Pero todo esto tiene que estar enmarcado en un proceso de regularización y en el momento que la Secretaría de Educación Pública nos determine la regularización de los Cádiz en ese momento habremos de ver cuál es la realidad pero definitivamente lo que sí es cierto y todos lo sabemos pues que es un sistema que está fuera de lo que marca la normatividad del sistema educativo nacional ¿Qué es lo que queremos? Que los Cádiz formen parte del sistema educativo y entonces estandarice todo con sueldos, con garantías, con profesionalismo que veamos y que realmente sean profesionales de la educación los que estén impartiendo las clases eso yo creo que también es bien importante y que los padres de familia y los alumnos tengan la garantía de que este sistema pues va a continuar y va a continuar de una manera ya oficial y regularizado porque ahorita no deja de estar en la incertidumbre el sistema creo que tenemos que no solamente continuarlo sino como lo he dicho multiplicarlo en otras áreas para los sistemas de tiempo completo pero que no siga un sistema irregular fuera del sistema educativo y eso es lo que tenemos que ver y ya se irá viendo en la regularización precisamente al regularizarlo es quitar toda la irregularidad o las irregularidades que se encuentren al momento de que entre dentro del sistema educativo es lo contrario precisamente es que sea parte del sistema educativo para que no se politice ya nunca más y este sistema, esta regularización yo le pido desde que entré al gobernador que en ese momento no había una situación política como la que se está viendo ahorita por la cercanía del proceso es más allá de los partidos y precisamente la educación no puede estar en manos o en intereses políticos y por eso necesitamos regularizar y para dar certeza a los niños y a los padres de familia